¿Cómo saber tu dependencia a la nicotina? Hoy os traemos el test de Fagenstrom. El test de Fagenstrom es una herramienta útil y rápida que nos permitirá conocer la dependencia a la nicotina que tiene una persona. Consta de 6 preguntas que, a través de una evaluación cuantitiva, nos permitirá conocer en una escala del 1 al 10 cuánta dependencia tiene esta persona a la nicotina. Gracias al resultado de este test, el farmacéutico especialista podrá obtener una puntuación objetiva sobre en qué estado se encuentra esta persona para posteriormente mandar un tratamiento individualizado al paciente.